El presidente de la comisión que investiga el caso López Meneses, Juan Díaz Dios, informó esta tarde si dirán si citan o no a la jefa de gabinete, Ana Jara, debido a que aún no hay respuesta al pedido del grupo para entrevistar al presidente, Ollanta Humala. Ella es en este momento, aunque no tiene todavía la confianza del Congreso, la premier en ejercicio. Ella está firmando resoluciones ministeriales, ella está tomando decisiones, ella está ejerciendo el poder del gobierno y por lo tanto le corresponde a ella en un acto de respeto al Congreso de la República responder lo que su antecesor tampoco quiso hacerlo. Hoy día tenemos una reunión en la comisión López Meneses para aprobar un informe preliminar y evidentemente vamos a tocar este tema. Yo no quería llegar hasta este extremo, yo confiaba en que la señora Ana Jara, como congresista que es, sepa respetar el Parlamento, pero qué penoso sería tener que citar a un ministro de Estado por no responder a una comisión investigadora. Creo que sería un papelón, sería realmente desprestigiado la función en todo caso que quiere iniciar la señora Ana Jara. Así es que hoy día nos reunimos y hoy día estamos definiendo si la citamos a la señora Jara para que nos responda, digamos personalmente, lo que por escrito no ha tenido bien hacerlo de acuerdo a las funciones que ya ha asumido.